Este día porque un muchacho que también empleaba la municipalidad, de apellido Peñeiro, me propuso que por qué no teníamos un teleferio igual que en Europa, que en España, todos esos lugares allá, y yo le decía si es posible, y él quería que fuera en el Cerro Chiripó, le decía si es posible. Este es un extracto de una entrevista que dio a TV Sur Pérez Celedón en abril del 2009 Don Eladio Sancho Blanco, mientras se encontraba como regidor suplente del Consejo Municipal, hablando sobre el proyecto del teleférico. Don Eladio falleció por una complicación de salud el fin de semana. Nació el 26 de enero de 1941, tenía 82 años de edad. Era conocido por su amplia trayectoria en el Partido Liberación Nacional, tanto así que fue regidor en cinco ocasiones. Fue educador y llegó hasta ser el director regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón. Papi fue una persona, siempre se quiso superar. De Herradura pasamos a Rivas porque fue director, de Rivas pasamos ya a San Isidro porque él fue supervisor, de supervisor ya fue director regional, entonces él siempre superándose. A parte de eso, le corría por las venas, no sangre, era un líquido verde, era algo, era su liberación, era de los que daban todo por su partido. Anécdotas de anécdotas nos contaban ayer de cuando se organizaba el transporte para hacer toda esa logística tan grande. No tengo una idea de la cantidad de anécdotas que tuvimos. En lo que fue el partido y en lo que fue en educación también se nos acercaron maestros increíbles. Me ayudó, me fue a ver cuando me accidenté, me ayudó a trasladar, me iba a visitar a la escuela que era tan largo y él llegaba hasta allá. Bueno, alumnos increíbles llegan, que él les daba clases en Pispis, de allá en Herradura. Tuve la dicha, el regalo de Dios, de tener un tío tan especial como mi tío Eladio Sancho, a quien le reconozco dos cosas. Primero, una entrega absoluta por su familia, una entrega total por su profesión, la educación. Y yo siempre le digo a mi familia que él fue el que fue abriendo camino y detrás de él iban un montón de educadores y un montón de familias beneficiadas por el conocimiento y por la preparación. Y luego, una entrega absoluta, total, por su pueblo y por este país. Mi tío fue un gran político, de esos políticos de verdad que llegan a servir, que tienen vocación de servicio, servicio comunal, servicio por el país, por el cantón al que tanto amó, Pérez Celedón. Y eso a mí me reconforta muchísimo como sobrino porque si yo creo que hay algo importante cuando venimos a la vida es venir a hacer cosas memorables, cosas que se puedan recordar, que se puedan sembrar para las generaciones venideras. Y eso fue lo que vino a ser mi tío acá, tanto a Pérez Celedón como al país entero y a nuestra familia. La mañana de este lunes fueron sus honras fúnebres en Vida Eterna Camposanto Cooperativo. Amigos de toda la vida, en política, trabajamos en política muchos años, muchísimos años. Fuimos compañeros en la municipalidad, fuimos compañeros en educación, compartimos tantísimo tiempo. Caramba, es que cuando uno tiene que despedir a un amigo, lo siente bastante. ¿Cómo lo podría definir usted, don Quirio? Un excelente amigo, un excelente profesional, abnegado en todos los trabajos que hiciera. Ya fuera, pongamos en la política, él fue, tiene anécdotas muy especiales, que en una de las campañas en donde Liberación perdió, no alcanzó el dinero para pagarle a las personas que trabajaron los carritos. Y entonces llegaron al club y decían, y ahí no tenemos plata para pagarle. Nosotros trabajamos bajo esa condición, tranquilos. Fue a Copia Alianza, sacó su dinero, su dinero, y fue pagando a uno a uno todos los gastos. Y dice, esto que está aquí son los de Rivas, porque fue excelente funcionario en Rivas en todo campo. Entonces, carambas, cuando un amigo así se va, bueno, es lo que nos toca a todos. Pero sí, uno siente bastante tristeza. Con don Eladio, pues, me unió a mí una amistad política de toda la vida. Yo he conocido a don Eladio hace muchos años. Don Eladio fue regidor municipal cinco veces en el cantón. Y luego nunca fue diputado porque no le dio la gana, porque me consta. Estuve en una reunión, no voy a revelar porque no tiene sentido en este momento decirlo, y él dijo que no. Luego pasaron como dos administraciones más y estuve en el Hotel Eladio, en otra reunión donde la conversación era alrededor de sí, de que estábamos esperando Eladio para que dijera si aceptaba. Le propusieron el asunto y dijo que no. Así que él no fue diputado por eso. Sin embargo, la vocación de servicio que él tuvo hizo que, así como introdujo en Costa Rica, sobre todo en la región de Pérez Celedón, el método ecléctico para la enseñanza de la lectura, así fue ecléctico en su vida. Hay que recordar que esa palabra ecléctico, como es una palabra del griego, significa reunir. Él siempre tuvo la habilidad de unir posiciones diversas para integrarlas en beneficio del desarrollo del cantón. Y eso es lo que yo admiro profundamente de don Eladio. Don Eladio tuvo seis hijos, ocho nietos y dos bisnietos. Era una persona a quien consideraba muy visionaria y comprometida con la gente. Descansa en paz, don Eladio Sancho Blanco.